Aprenderte cambia con el lápiz de la suerte. Al presentar tu siremas comprando en La Sirena, acumulas stickers con los que podrás adquirir a mitad de precio iPad Mini 16 GB, Tablet Samsung 3, Laptop Soshiba Satellite C45A y ganar premios instantáneos. Además participas en el sorteo de 10 becas escolares de 100.000 pesos en efectivo. Aprenderte cambia con el lápiz de la suerte. La Sirena, más de una emoción. La Sirena, más de una emoción.